Oye, el bajo del ñoqui Oye, negro, negro, oye, negro, negro, oye, negro, negro El negro chocolate ¡Vamos, Japito! ¡Rompe, Japito! ¡Rompe, Japito! ¡Rompe! ¡Dale, power, Japito! ¡Yeah! ¡Vámonos, Ricos! ¡Rompe, Japito! ¡Rompe, Japito! ¡Rompe, Japito! ¡Eh! ¡Pasa el gordo! ¡Dale, Coco! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, Grampli! ¡Eh, Grampli! ¡Eh, Grampli! ¡Eh, Grampli! ¡Sí! ¡Eh, Grampli! ¡Eh! ¡Eh, Grampli! ¡Eh, Grampli! ¡Eh, Grampli! ¿Te gusta este? ¡Jeje! ¡Pero qué es lo que pasó? ¡Ooooh! ¿No me viste que hice así, boludo? Más los dos jueguen Me gusta No, pero tú No, no, no Hice así Falta que ahora Gastón también lo haga Dale Gastón Gastón Vamos Gastón, te toca ahora Me gusta Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te abierto Mordito, soy tu bombón Bombones te comiste tú Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te abierto Soy tu bombón Tú neres de chocolate El que todo te complace Y roba tu corazón Soy tu bombón Tú neres de chocolate El que todo te complace Y roba tu corazón Donnerito, de chocolate Donnerito, de corazón Donnerito, tú bien lo sabes Donnerito, y no soy yo Donnerito, de chocolate Donnerito, de corazón Donnerito, mi mamichura Donnerito, ese soy yo Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te abierto Soy tu bombón Soy tu bombón Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te abrazo Me gusta que te guste como yo te abierto Soy tu bombón Baila Los tornetos número uno de Córdoba, capital Y de todo el país Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te abrazo Me gusta que te guste como yo te abierto Soy tu bombón Donnerito, de chocolate El que todo te complace Y roba tu corazón Soy tu bombón, mami Donnerito, de chocolate El que todo te complace Y roba tu corazón Donnerito, de chocolate Donnerito, de corazón Donnerito, tu viaje lo sabes Donnerito, mi don señor Donnerito, de chocolate Donnerito, de corazón Donnerito, mi mamichura Donnerito, ese soy yo Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te abrazo Me gusta que te guste como yo te abierto Soy tu bombón Me gusta que te guste como yo te beso Me gusta que te guste como yo te abrazo Me gusta que te guste como yo te abierto Como a mí, soy tu bomba Arriba, 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 arriba Oye, sabe lo que tengo, sabe lo que tengo Chimón de motín, uh Aquí primero más allá y va Por elito De chocolate Por elito De corazón Por elito Bien lo sabes Por elito Y lo sé yo Por elito De chocolate Por elito De corazón Vamos, Yogi Por elito Ese soy yo Me gusta que te guste como yo, te ves Me gusta que te guste como yo Me gusta que te guste como yo, te ves Soy tu bomba Me gusta que te guste como yo, te ves Me gusta que te guste como yo, te ves Me gusta que te guste como yo, te ves Soy tu bomba